Antes de cerrar ese tema, porque tenemos otros temas que tratar, pero quería preguntarles por lo que dijo Kenji Fujimori, que me pareció inaceptable al referirse hacia el presidente de la República. ¿Qué impresión tienen ustedes de eso? De mucho desagrado, creo que es un congresista que está desubicado, ya que le pedimos mesura. Pues si a la época de las caernas, creo que ha terminado el Perú. ¿Dónde está la voz masculina del presidente? No, nadie entendió bien la frase, pero vaya, por ahí se entendía algo. Y lo que hay ahora es un juego democrático, con coincidencias y discrepancias, que en toda democracia se debe aceptar. Lo de ahí al insulto me parece total y absolutamente inadmisible. Muy bien.